La vida está llena de alegrías, de momentos felices y de dicha, momentos tristes y a veces nos sentimos solos. Parece que nadie nos acompaña. En esos momentos, recuerda, yo estoy contigo. En todo momento Cristo nos dice, estoy contigo. Escucha, vamos juntos con Monseñor Enrique Díaz para buscar la señal de la presencia de Jesús en tu vida. Descubramos de qué manera Jesús nos dice, yo estoy contigo. 11 de marzo. Señor, que hoy descubramos tu amor y tu misericordia. Evangelio según San Mateo 25, 31 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparte el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá, Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces te dirá también a los de la izquierda, Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, de forastero, desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará, Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor Los grandes ideales del hombre pasan por los pasos pequeños de cada día. La primera lectura de este día nos lanza a las alturas, Sean santos porque yo, el Señor, soy santo. Un ideal inalcanzable, pero un ideal que nos tendría que mover para parecernos a Dios. Y el libro de Levítico no lo deja en simples propósitos ambiguos de una santidad que no toca la tierra. Inmediatamente lo concreta en acciones que van directamente a favor o en contra del hermano. Las palabras son precisas. Porque yo soy el Señor, no oprimas ni explotes a tu prójimo. No retengas su salario injustamente. Entonces se nos quita de la cabeza esa idea dulzona de santidad que se queda encerrada en los santuarios y el Señor los invita a una relación justa, amorosa y comprometida con el prójimo. Esta es la verdadera santidad y a esta santidad muchos que se dicen ateos se apuntan con gusto. La búsqueda de un mundo más justo y más hermano, donde se puedan construir relaciones de iguales. La razón final es porque debemos parecernos a Dios que es santo y nosotros todos somos sus hijos. Pero Jesús va mucho más allá con su encarnación, pues se hace presente no solo en la humanidad toda, sino que se quiere hacer presente en cada hombre. Y así pone como fundamento de la participación en su reino la forma en que hemos actuado con él, pero en el rostro de cada uno de los pequeños. Si los besos y cuidados que damos a sus imágenes se tradujeran en besos, cuidados y preocupación por los que él llama el más insignificante de mis hermanos, estaríamos no solamente asegurando una participación en el reino, sino construyendo el reino aquí en la tierra. El migrante, el encarcelado, el hambriento, el porriocero, el abandonado y despreciado se convierten en rostro de Jesús para que en ellos y con ellos construyamos el reino. Señor Jesús, que te has encarnado plenamente en la humanidad, concédenos descubrir tu rostro en cada persona que venga hoy a nuestro encuentro. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.